...el agua, que es en el Macrolote 5 y 6, que vuelvo a insistir, Sanjón 5, que nunca me equivoqué en lo que dije, creo que vos tenés las fotos que te enviamos ayer, los videos como han dejado eso... En un ratito nada más vamos a estar compartiendo algunos videos que bueno, tomaron ustedes ahí justamente sobre la zona delimitada para los Macrolotes, ¿no? Más que nada como para refutar un poco las cosas y las mentiras que nos vienen sosteniendo en la cara. Mira, yo no venía participando hasta ayer que me acerqué al Consejo, que fueron los vecinos a reclamarle al Consejo, porque el Ejecutivo nos dice que hoy la culpa es del Consejo, que se necesita que el Consejo apruebe sí o sí el tendido eléctrico aéreo, que el agua ya está. ¿Va? Bárbaro. Obviamente. ¿El agua está? No está. Ah, no hay nada. No hay nada. Pero obviamente nos mentían en la cara porque nosotros, hasta ese momento, en nuestra ingenuidad y buenas personas acá de Villa Langostura, que están acostumbrados que la gente de Villa Langostura no le genera quilombo a nadie, más la gente nacida y creada, que tenemos la paciencia, esperada, bla, 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 bla. Entonces, nos tomaban el pelo. Dicho sea de paso, ustedes esperan hace dos, diez, más de diez años. Doce años. Doce años de espera, ¿no? Doce años de espera. Más la que falta. De la que falta, en la cual parte de este grupo que hoy está otra vez peleando por tener nuestro lote, fue una yo de las que mandaron al Sanjón y fue una de las voces cantantes, ¿no? Que obviamente sigo con los compañeros, una de las que golpearon, vapulearon con el tema laboral. Y recordando, porque esto hay que hacer memoria, o sea, hoy los que en su momento apoyaron a ese gobierno que tiene casa y terreno hoy en estos macrolotes, también tiene trabajo en la Muni. Que una de esas personas hizo echar a otra compañera vecina que hoy sigue esperando a este mismo Sanjón, igual que yo, de su laburo. ¿Eh? Esos son los actores que hoy nos siguen mintiendo en la cara, parte de la cara. La verdad que yo no sé si el MPN tiene gana de seguir lucrando con los votos a través de estas necesidades que tenemos las personas. Yo creo que ahora no le va a salir a mí. Creo que han lastimado demasiado a la gente y creo que hoy ni siquiera tienen un equipo técnico como para ponerse a la lura. También un equipo político para la gente, todas las baterías que tiene el pueblo en la mano de este gobierno ya consecutivo hace doce años. Nati, cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? A puntuales, Andy. Hoy la solución habitacional es solamente para vecinos nacidos y creados en Villa Langostura. Es para los vecinos que hoy son empleados estatales que pertenecen al Hospital Público de Villa Langostura. Hoy vos en el Hospital Público de Villa Langostura tenés 91 familias que están en situación de emergencia, que están alquilando, que están hace más de 15, 20 años acá en Villa Langostura y tenés de esos 91 en situación de emergencia tenés 60. A eso vos le tenés que sumar la gente de la autoridad, de la fuerza que nos cuida a diario, más allá de las opiniones que pueda tener cada uno. Hoy tenés 40 policías en Villa Langostura para un pueblo de 20.000 habitantes. Y vuelvo a las proporciones, ¿por qué? Porque no hubo planificación en 12 años, porque no la hay, porque no tienen la intención de tenerla y porque vamos a seguir pasando estas falencias. Tenés familias de los policías con más de 20 años alquilando acá en Villa Langostura. Tenés familias que hoy son 15 efectivos con familia con más de 12 años alquilando en Villa Langostura y los últimos efectivos que llegaron a apoyar a la parte de seguridad de nuestro pueblo, hoy los tienen en un... ...en un container. ¿Container? ¿En un container? ¿Atrás de la comisaría? No sé dónde, porque los tienen en un container. Vos podés dirigirte al comisario y preguntarle. O sea, ¿qué estamos hablando? No hay ejecución, no hay planificación, se siguen, perdonando la palabra, cagando en la gente. Este gobierno hace 12 años se sigue cagando en la gente. Mirá, yo hay cosas que de pronto pude ver a través de estas filmaciones que hicieron las chicas de los autoconvocados, bueno, ustedes mismas, después, bueno, los pedidos, las notas y demás, denoto como una gran dilatación de los tiempos, de alguna manera, encubierto, ¿no? Yo lo escuchaba decir a Macías, bueno, hay que sacar la licitación, el pedido, bla, 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 o sea, para el tendido eléctrico, ¿no? Hacerlo aéreo, que es más barato, el subterráneo, entonces, si vos sabés que es más caro el subterráneo, y se sabe, a ver, no es un tema de ahora la emergencia habitacional, y no es de ahora que, a ver, hay que adelantar y avanzar sobre los tiempos. ¿Por qué directamente nos sacaron este plan ya con el tendido aéreo? Mira, yo te hago una pregunta, ¿no? Pregunta lógica, porque estos piensan que nosotros todavía seguimos siendo paisanos. Vos escuchaste esto de Macías. ¿Qué hace Macías el martes? Le dice a los vecinos que estuvieron en el municipio de Villa Langostura con otros impresentables que hoy nos conducen como pueblo, que no valen ni la pena nombrarlo, diciéndole a los vecinos, ya está el agua. Si hace un mes metieron la nota en el sector del agua y no hicieron ninguna obra, ninguno de los dos macrolotes, esto lo comento porque estos piensan que nosotros seguimos siendo ignorantes y que no vamos a quedar con la mentira que ellas nos siguen dibujando en la cara, cosa que no es así. En este momento estamos viendo el video, ese video que me mandaste de los macrolotes, me imagino que fuiste vos a tomar imágenes. No, fue una vecina, le dije a parte de los compañeros que vayan y saquen fotos, porque en esa mentira nosotros tenemos que refutar sus mentiras con pruebas. Acá estamos viendo parte del trazado este de la ruta circunvalación, ¿no? Van a estar pegados a los lotes. Lo que vos ves de la piedra es donde se robaron la tierra, el que la tiene más larga que yo, ¿te acordás que lo conté hace un tiempo acá en la radio? Ahí faltan todas las camionadas de tierra. Claro. Cuando yo dije, nos van a mandar edificar arriba la piedra, ahí está, lo refuto con prueba. Ahí está, yo lo metí. Hoy por hoy, la realidad es que lo único hecho que están son algunos gaviones, que era lo que había manifestado la municipalidad, pero fuera de eso... Lo que pasa es que estaban muy ocupados robándonos, entonces no podían planificar estas cosas bien, viste, eso es lo que pasa. Aparte que tenés dos áreas, o tenés, no dos áreas, no, tenés bastantes áreas dentro del municipio donde trabajan inoperantes, por no llamarlos inútiles, porque sería demasiado halago, ¿no? Pero la verdad es que cansan, perdón Andy, ¿no? Pues la verdad es que cansan, la verdad es que mienten. Yo hoy te puedo decir que en este proceso de investigación con las familias, estuvimos averiguando cosas, sé que hace un mes ingresaron la nota al sector de agua de Villa Langostura, que no han realizado ninguna obra porque la cota no les da, y ahí quedó, pero él nos dijo que estaba el agua. ¿Cómo que la cota no le da? ¿Cómo se traduce esto? Es la respuesta que me dieron, que la cota no le da, no sé cuáles son las mediciones, tendríamos que hablar con la señora Beatriz Ticinqui porque dicen que la cota no le da, entonces hay que ver de a dónde se va a sacar el ramal para hacer el tendido de agua. O tal vez tengan que hacer uno nuevo. Más tiempo. Más tiempo, ¿tá? Cuando hablábamos recién del tema de la licitación del tendido eléctrico, hablamos de que ni siquiera está presentada la licitación. No, mirá. Y hablamos de más tiempo. Ah. Porque ahí se tienen que presentar las empresas, tienen que, bueno, concursar, etcétera, etcétera. Hay que ver si las empresas no son de los que nos están mintiendo bien la cara, si no hay un negocio atrás. Claro. Son cosas, ¿viste?, que se vienen a mi cabeza y como yo soy tan mala leche como dicen algunos, la supongo, ¿viste? Pero después se terminan creando ahí en la foto. Porque esa capaz que la inventé yo, la foto del video de ese, ¿viste? Claro. Fui con un dron de arriba y lo saqué y dije, acá está la roca. Hiciste Photoshop. Claro, ¿viste? Entonces, nada. Pero, por ejemplo, lo que te acabo de contar del agua, esto es para que, lo comento para que todo el pueblo sepa, seguramente, como siempre dije, a alguno le puede interesar más, a otro le puede interesar menos. Hoy nos encontramos muchos vecinos perjudicados. No somos los únicos. Me da lástima y les doy todo mi acompañamiento, por no decirle mi pésame, a la gente que está sufriendo lo que están sufriendo en el Macrolote 1, que no tienen servicio de basura, porque el que tenemos en ese sector es un inútil también, que no tienen el arreglo de las casas, que tienen que cambiar todos los techos y que todavía no le dan respuesta, tienen 20 días para contestar. Claro. Ahora yo te digo, volvemos al Macrolote 5 y 6, que es lo que a mí me interesa. El gobernador anda haciendo una recorrida por el interior de Neuquén, en la parte del norte, entregando lotes con servicio. Y lo voy a tener que invitar, porque capaz que, por él, capaz que no dan el lote con servicio. Porque nosotros no estamos pidiendo la casa. A mí me llegó de algún lado que hay una especie de castigo de parte del gobernador hacia nuestro intendente. Ah, no sé. Hay como una especie de ubicate. Pero bueno, que los castiguen a ellos, no a nosotros, porque a nosotros. ¿Entendés? Porque yo te digo, o sea, no mintieron con el agua. Vamos a esperarlo a Macía en la sesión que viene al Consejo, porque va a pasar lo que pasó ayer. O sea, que se terminan cruzando entre ellos, porque a nosotros no nos pueden dar respuesta. Porque ya no es un qué dirán, ¿entendés? Porque acá con nosotros... Ellos dicen que no pueden entregar los boletos si en los terrenos no tienen servicios básicos como luz y agua. Supuestamente, eso es lo que dice hoy el Consejo Deliberante, que hasta cierta parte lo entiendo, porque hoy la verdad que no tiene ningún tipo de información desde el área de vivienda ni de planificación de obra. O sea, el Consejo Deliberante no tiene ningún tipo de información de nuestros lotes, ni del macrolote 5 ni del macrolote 6. No saben quiénes son los titulares de esos terrenos. No saben a quiénes bajaron como no lo sabemos nosotros. No saben a quiénes subieron. ¿La oficina de viviendas me decís que no sabe nada? Sí, es un área inútil. O sea, no sé si no sabe nada. Capaz que tienen su negociado como todo, ¿viste? Porque acá ninguno pierde más cada. Claro. Están llamando, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que yo digo. Pero, por ejemplo, nosotros acá en la nota, a Macías, permíteme que la lea un cachito. Sí, sí, por supuesto. Nosotros lo que le pedimos a Macías después de la reunión, que es lo que se habló ayer en el Consejo Deliberante, que no nos pudieron contestar, lo que nosotros solicitamos es que nos den un informe de factibilidad. El informe de factibilidad es lo que ellos tendrían que haber mandado a solicitar al... ¿Cómo es el vecino común? ¿Qué es un informe de factibilidad? El informe de factibilidad cuando lo solicitó el municipio de Villalantura es para ver qué tipo de servicio tiene en cada lote. ¿Y si los lotes sirven? Si los lotes, ya sabemos que los ajones eran inmediables, lo dije siempre y nadie me creyó y acá la consecuencia. Consecuencia que me siguen dando a mí, chachan la guayita, porque a mí me mandan ahí, gratis. Claro. Porque no me la convencían en el momento. Bueno, nosotros le pedimos el informe de factibilidad a Macías para ver por qué nos dice que aéreo sí y por qué subterráneo no. ¿Por qué nos dice? La plata para el aéreo está. ¿Y cuánto vale el aéreo? ¿Tenés el número? No, no sé. Ah, no sé. ¿Cuánto vale el subterráneo? ¿Y cómo sabe que tenés la plata para el aéreo? Si nosotros somos lo directamente perjudicados y siguen haciendo cosas en nuestro nombre, son los que vamos a tener que ir a vivir ahí, no sabemos. Entonces, ¿qué le solicitamos nosotros? Que nosotros queremos ser veedores, tanto a las vecinas del Macrolote 6 como el Macrolote 5, en cada cuestión que se haga de acá en Má. En el agua irá a verificar si pusieron el baño o no, porque esto no dice que está lloviendo y capaz que afuera está nevando. Sí, o 30 grados de temperatura un día en sol radiante, claro. Entonces le pedimos el informe de factibilidad, le ponemos el de suelo, informe de factibilidad de la luz del agua, proyectos que pusieron, la subdivisión de los lotes, el cada macro, la calle, el canto de familia, 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 el canto de familia. Que esto viene del primer secretario que estuvo en vivienda, que hoy es el intendente, no nos olvidemos, viene de ahí la gestión, ¿está? Que ya, el aquí, el Macrolote 6, hay una factibilidad que es que entran 6 lotes, pero el consejo nos quedan 64, los que se salieron a saber dónde se quedaron 61. ¿Tres más? Claro, pues estamos 68, que le hizo un informe. Claro. El día 64, junto a la secretaria y subsecretaria, lo quedaron 61. Y los otros 100, aquí se lo vendimos. Pregunto. Qué interrogante, ¿no? Es un lote 6. Ahora tengo el lote 5. En el marco 5, supuestamente, y esto es aproximado porque la verdad que si hay otra cosa, miento, no me recuerdo bien, nos dijo que hayan 150 lotes. Cuando yo le pregunto, ¿cuánto entran? Y lo vamos a estirar a 120. Hoy tenemos 35, del lado sur con la parte de calle. Ahora vos decime en el video, hermano, yo no sé cuál es el lado sur, cuál es el lado norte, la calle, veo un sanjón y un piedrero. Claro. Se ven trazas de calle, pero son... ¿Para qué entre los vehículos a trabajar? Claro, imagino que es parte de la circunvalación. Yo calculo que sí. Claro. Porque no sé ahí cuál es el lado norte, sur, el este o oeste, ¿viste? No sé cómo lo dejaron ahí. Claro. Yo lo que sé es que siempre nos dejaron en un sanjón. Yo lo que sé es que con estos números están bajando. Gracias por ver el video. Y ahora sí. itä傷. Gracias. ...y subiendo gente, ¿está? Que quisieron hacer con el macrolote 5 y 6, lo mismo que vinieron haciendo con el 2, con el 3, con el 4. No me gusta tu cara, no es porque no podés pagar, ¿eh? No me gusta tu cara, te bajo. Y esto no se maneja así. Sí, con nosotros, la familia del macrolote 5 y 6, yo se lo dije en la cara a la subsecretaria de Vivienda y a Macías, ustedes a mí del macrolote 5 no me van a sacar porque a mí ya me habían bajado. Y ustedes no van a mover a ninguna familia más, porque primero no son quienes, y segundo tenemos un derecho adquirido. Y sabemos cuáles son nuestros derechos. Ahora, paso siguiente. Informe factibilidad, ¿no? Están apurados, vuelvo al tema de la luz, están apurados para probar lo de la luz, ¿no? Yo te digo, el informe factibilidad tiene generalmente, y esto va por ley, una validez de 6 meses. Hay que ver cuándo lo pidieron, cuándo lo solicitaron. O sea, vos decís que en 6 meses puede cambiar la situación de los terrenos, digamos, en movimientos y demás. Tienen una validez de 6 meses. Cuando vos presentás el informe esto, vos tenés que presentar un proyecto técnico. Claro. Para realizar ese pedido, ese proyecto se evalúa en el área que corresponde, y de ahí después, si te lo autorizan, es la ejecución de obra. Claro. ¿Por qué le dicen a los vecinos del macro lote 6 que están a priori a entregarlo en dos meses? Si ni agua tiene. ¿Dos meses? Sí. ¿Dos meses es lo que asegura la municipalidad como para entregar? No tiene ni agua ni luz. Ah. ¿Me entendés? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué tenemos que hacer en esta situación? Que lo he hablado con varios vecinos, y lamentablemente vamos a tener que hacer nosotros el municipio, porque con la manga inútil que tenemos no nos van a resolver nada. Entonces, hoy tenemos un problema, lo vamos a tener que solucionar nosotros. ¿Cómo lo solucionamos? Buscando la información como corresponde, dirigiéndonos a la gente que nos pueda ayudar. En este caso, yo me voy a dirigir al señor José De Hino, que le mando un saludo y un abrazo gigante, aunque no se puede hacer, capaz que para alguno, que jamás hable mal de él, como andan diciendo. Sí, soy sarcástica, hipócrita, y tiro mis estados, y me encanta, y espero que alguien me conteste, pero no tienen lo que tienen que tener bien puesto para hacerlo. Nadie se pone el poncho, ¿no? No, no, no. Se hacen cargo así, porque andan como histéricas. Mirá lo que puso el antiago. Pero bueno, me voy a referir a él, porque a él lo echaron, te recuerdo, a él lo echaron del municipio, el que la tiene más larga que yo, cuando le descubrió el robo de la tierra de ese lote. ¿Entendés? ¿Dino fue en su momento el de obras públicas o vivienda? Él estaba por ahí, no recuerdo en qué sector, habría que preguntarle a José, pero él fue el que descubrió que estaban robando la tierra ahí, que la estaban vendiendo, no sé qué estaban haciendo, porque los camiones que estaban entrando no eran municipales. No, pero yo pregunto en su momento cuando se hizo el canje de tierras famoso, el mega canje. Él estaba trabajando. Del producido de todos estos terrenos de última, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, me gustaría saber qué área estaba él en ese momento, ¿no? La verdad que no recuerdo, yo sí hablé precisamente por este lote 5, te estoy hablando hace varios meses atrás, y es donde yo saco esta información. Ahí voy y la constato, es un acta que va a tener escondida, que la hizo un ministro municipal verificando esto. Igual, Natalia, igual una, a ver, algo para tener en cuenta es, a ver, ser cómplice de su momento, no te libera de eso, que ahora digas, ah, te denuncio. No, no, no. Porque, a ver, en su momento, te doy denuncia, porque antes ya sabías lo que iba a pasar. Mira. O sea, se abalaste, se me da el canje. Obvio. O sea, a raíz de eso, ¿entendés? Obvio. Hoy no está, pero antes estábado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros como familia con estos personajes? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Entendés? Si hoy el pueblo está a más no poder, si todos necesitan vienda, si hoy no hay trabajo para la gente, porque no hay un trabajo digno, y el que lo tiene no lo sabe aprovechar porque hace mal su producto de ese beneficio, que no ha llegado, que han ido a otro una iluminación, y hoy cobran un millonete y no la van. Sí, pero hay una gran diferencia. Estamos a las puertas, primero, de una elección de una. Sí. Segundo, el cambio de mandato gubernamental. O sea, debería votar responsablemente a interesarse por la propuesta, a ver, ¿qué traen para la angostura? ¿Cuál era para el mandato? Para de otra manera. Pero vos... No nos olvidemos de los dos años, hay mucha gente que, viste, la amnesia, temor al viene... Pero yo te hago esta pregunta, ¿no? Claro. Primero, que venga, ojalá Dios quiera, que sea un vecino del pueblo, y sea un vecino del pueblo que está haciendo ropa, y sea así, compañero. No tengo problema. Vecino del pueblo. No, aparecido con título y mirá con un... Empezario. Empezario. Empezario de los simulados. El profe, el que hace gimnasio, el que hace gimnasio. Mirá que vino a rarito. Estaría a correr rosote. Ese fue el regalito de una joya. ¿Vende? Con todos los otros sectos. No me olvido de ninguno. No me olvido de nada. ¿Vende? Como estoy cansada yo. Y ellos tienen un ultimátum que es la semana que viene. Claro. Y después de la semana que viene, solamente nosotros. Porque anoche yo estuve con las de la Asociación Estela Mar y las familias de Prefectura, que están en la misma situación con los tendidos eléctricos que nosotros. ¿Entendés? Tienen un punto de apoyo o acompañamiento legal para todo el sector de presentación. De alguna manera... Sí, hay apoyo, hay acompañamiento en las tres áreas, pero yo, por lo menos en lo personal que he hablado con parte de la familia, les dije que a mí, yo me voy a dedicar a esto, a ver lo que me gusta, a sacar, a relucir, a tener las pruebas para ir a una discusión concreta y parte de eso trae yo una respuesta. Claro. Eso es lo que yo me voy a dedicar a eso. Que esta vez, como me pasó año atrás y fui clara y lo dió en el consejo, venga mi personalidad, subiré mi barco, se sube. Claro. Pero yo voy a pelear porque está sentadito en su casa calentito esperando como nos hicieron los otros con los 130. Claro. Que les puede dar bien a muchos o mal a otros, pero tienen terreno gracias a que un grupo nos expusió, y ese grupo nos acudió. Y ellos quedaron escondidos a alguien en su casa y yo todavía sigo esperando. Bueno, algo importante es que este tipo de reclamos como viene pasando, no tenga ningún tipo de bandera ni personería política de ningún tipo. Porque en la época que estamos se puede tomar como que ah, están haciendo campaña. Mirá, yo... O sea, o pueden aprovecharla. Espérate, yo oí que a mí las banderas políticas no me interesan. Yo hablo como Natalia Anteago y ya se los dije al consejo. Yo hablo como Natalia Anteago. A mí no me interesa si vienen y me ofrecen esto porque ya no soy la tonta de hace 12 años atrás, ¿eh? No me interesa. No me interesa hacer una marcha, no me interesa ir a hacer un escrache, yo voy a ir por la vía legal, por lo que la ley marca, como corresponde, y por ese lado nos van a tener que dar los lotes con los servicios. Natalia... Las casas de la Muni no las queremos porque son un desastre. Eso te va a decir, Maciás ofrecía un paquete del IPVU donde... No nos interesa. Se lo dijimos. No nos interesa. En todos los sectores están entregando lotes con servicios. Queremos los lotes con los servicios. Aclararon qué tipo de viviendas son las que se podrían llegar a construir en el 5 y 6. Y la verdad hay que preguntarle... O es como la del 1. Lo que pasa es que no podés confiar en esta zona. Claro, a la mitad de la boca con la bocha y fuiste. No podés confiar en estas personas. O sea, si hoy, te digo, si hoy no dicen en la bocha está lloviendo y salimos porque vamos a tener un medio de nieve. Claro. ¿Entendés? Y no soy más vulgar porque me pasaría, o sea, pero esta gente es impetable y mirá, saben lo que tienen que hacer y no lo hacen porque están focados robando. Sí, robando. La cosa que hay que hacer en este pueblo significa plata. ¿Entendés? Y la estiran a ser robando de eso mismo. Si no tienes que llevar servicios, esa es la región del pueblo significa plata. Claro. Plata que lo terminan a todos los vecinos. ¿Por qué estiran porque a mitad de las obras las empresas caen? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya la plata que daba la meta no sirve. Entonces, ¿qué ver ahora? Llegamos con la otra y ya lo tiramos dos, tres años más. No es así. Me está llegando información, no puedo decir la fuente porque pidió reserva, pero me dicen hoy no hay programa para ir en el EU. Entonces, siguiente. Recirlo de una manera. ¿Entendés? Siempre hay que darle en el beneficio la duda a la gente. Nosotros lo podemos acercar acá. Una vez, van en la iglesia, adelante el mundo, el video de la internet, el IPVU. Y otros lo acompañan. ¿Entendés? Los otros lo acompañan. Porque me va a decir que el resto de los que uno sabe ¡Ay, por favor! Hay que probar el EU. El EU está en apurado. ¿Por qué? Que me digan por qué. Natalia, me gustaría tenerla para en algún momento y vamos a buscarlo, obviamente. Y seguramente van a salir del ex intendente Willy Caruso, quien está de alguna manera involucrado en la dirección del IPVU, por lo menos en este político. Es bueno preguntarle a lo que quería hacer ahora. Él fue uno de los que siguió en el gobierno la chanchada que se mandaron para correr con los votos de toda la familia y quedaron en lo que nos dejaron ahí. ¿Entendés? A ver, yo lo que digo, ¿qué solución concreta nos pueden dar? Porque si yo estoy acá, todas las cosas que estoy hecho le he hablado con la familia, ¿qué hay que firmar? ¿Está? Si yo acá yo te estoy diciendo hasta esto y esta son las pruebas y es que no somos un plan para resolverlo. Y si nosotros que no tenemos los conocimientos que se ponen estos cuatritos de copa tienen, ¿eh? ¿Qué es lo que está ahí? Gestión y voluntad. Nati, volviendo un poquito al inicio de la nota y ya nos estamos quedando sin tiempo porque viene el panorama. Ustedes fueron al Consejo Deliberante. Me gustaría saber qué concejales los recibieron. Todos. Sabemos que los votos del Movimiento Popular nauquino están asegurados que dentro de todo es la mayoría dentro del Consejo. Sí. ¿Qué les dijeron y bueno, ¿cómo sigue la cosa? Primero agradecer yo por lo menos de mi parte que yo cada vez que fui al Consejo siempre tuve una buena recepción, una buena predisposición de todos los partidos. No importa si era oposición o sea el MPN, el PRO, el justicialismo, todo. La verdad que todos han sido muy respetuosos y por ahí me ha bancado porque uno a veces va en un tono cansado, exasperado y cuando ves esta injusticia y tenés las pruebas no te gusta que te sigan mintiendo. La verdad es que el Consejo lo que dijo ayer es que el MPN acompaña pero la verdad es que ninguno tiene ningún informe técnico desde vivienda y desde más allá. O sea, la negativa en la votación respectivamente que hay datos que sustentabilizarlo. No tienen el listado de la gente titular, no tienen el listado suplente, no tienen los informes de factibilidad del suelo, no tienen los informes de factibilidad del agua, no tienen la calle, no tienen nada. Entonces nos dijeron nosotros no podemos botar en aire. Le preguntó Pablo si a vos tenés los informes, sí. ¿Me va a dar a mí? ¿No se doy el Consejo? ¿Por qué no los informes sí, supuestamente? ¿Está? Bueno, pues, segundo quedamos en que la presión vamos ahí. Como te decía recién, también apareció anoche en la oficina hablando de la gente de la asociación Estela Mar y que son las familias de prefectura, que en algún momento los acompañamos en otra región, están en la misma situación que nosotros con el tema del tendido eléctrico aéreo. Y claro, habían saltado que porque a nosotros sí, no, a nosotros no nos dieron la excepción. Nosotros fuimos a pedir la excepción en base a las mentiras que nos dijo esta gente y que hoy te estoy diciendo que no van a dar de peón porque no hay un informe positivo para pedir el transporte aéreo. Porque ni siquiera tiene el Consejo el valor de cuánto sale el aéreo. ¿Y ese informe de factibilidad lo puede pedir directamente algún organismo? No sé. ¿O alguna empresa? No sé. No ocurre, ¿no? No sé. Yo voy a tratar... Porque es fácil, es cómodo decir no tengo los informes, no tengo los datos, me quedo sentado de mano. A ver, si está hablando para el vecino, me parece que también tomar la iniciativa y hacer el pedido de las técnicas. Yo quería sugerirle al Consejo Aguala y a la vicepresidenta señora Marta Cigone que pidan el informe de factibilidad ya que tanto jode a demasiadas con el aéreo que se lo pide la gente de PEN y que con ese informe pidamos presupuesto a Lira del subterráneo y del aéreo. Sí, Lira trabaja acá. Aparte de pregunto, aparte de pregunto, ¿no? En el macro de uno se ha conseguido. Sí, el uno, el dos, el otro. No va por abajo, bueno, aquí, por ahí. ¿Oíste? Y lo decepcionaron. Por eso yo le dije al Consejo. ¿Qué cambia acá? Yo le dije al Consejo que está vecino, primero que no voy a andar como pelita de ping-pong porque se le ocurre cada dos años que vayamos a revalidar nuestros datos. Es una estupidez. El banco. Pierden los papeles porque no te cargan en el sistema. El problema es eso. Se encargan. El día de hoy no me fueron a un informe socialmente. Se lo hicieron algunas familias y a otras me dejaron afuera. Y esto es una pauta también. Esa es una pauta. Tercería, nosotros no tenemos por qué estar como pelotita de ping-pong ¿Qué va a vivir? 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 Nosotros por lo menos no somos nene de escuela ni chico para dejar. Y yo se lo dije. Pero te tratan de esa manera. Me tratan porque ayer... No solo en este tipo de situaciones con los vecinos del 26 sino en muchas otras situaciones. En muchas cosas que pasan. Por eso te digo yo... A ver, los funcionarios y sobre todo los directivos de Cámara de las Salas no englobo a todos en la misma bolsa. Pero sí te toman el pelo. Y en muchos casos a ver, tanto en el de ustedes como en un caso personal se vulneran los derechos. A ver, ningún funcionario se sentó a leer lo que significa la palabra derecho en el diccionario. A ver, a mí me lo dijo una persona instruida obviamente que sabe del tema en el provincial. Sí, sí. Me dijo los derechos no se debaten los derechos no se discuten se otorgan. Tal cual. Porque son derechos. Correcto. O sea, se dan. No hay que pelear no hay que discutir no hay que analizar nada. Se dan. ¿Te corresponde? Se dan obviamente. Es lo que responde. Capaz que el diccionario a estos que están acá arriba a nosotros les llegó el derecho a robo. Sí. Capaz que ese fue el diccionario. Yo lo único que te digo Andy que nosotros con los vecinos no estamos no estamos en condiciones de esperar un año no estamos en condiciones de esperar seis meses y ellos tienen un ultimato. Y si no nos quieren llevar los servicios no hay ningún problema. Nosotros vamos a ir vamos a parcelear nuestros lotes nos vamos a instalar allá arriba y veremos de a dónde va a salir y los servicios los haremos nosotros. Y a donde nos quieran sacar por como viene todo no le calculo menos de un año. No, olvidate es que con los mirá cada vez que uno averigua te dan ganas de llorar. Claro. ¿Entendés? Te dan ganas de llorar porque se siguen riendo. Entonces te dan ganas de llorar. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Bien, Nati, gracias por venir. Bueno, nada, estamos en comunicación y la semana que viene vemos cómo se va desarrollando el tema. Dale, muchas gracias y buenas tardes.